El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, la gobernadora del Valle Clara Luz Roldán y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se reunieron este jueves para establecer compromisos y revisar las acciones adelantadas en el marco del Plan de Respuesta contra el COVID-19. En el encuentro, el ministro de Salud destacó el trabajo que se ha hecho en el departamento a pesar del aumento de los casos en ciudades como Cali y Buenaventura y aclaró que la situación es diferente para cada ciudad o departamento. Los ritmos, las velocidades y los núcleos de contagio son definitivamente diferentes según departamentos, ciudades, regiones. Y esa estrategia que al principio pensamos global desde el gobierno nacional pues es una estrategia que se vuelve eminentemente territorializada, local y donde la especificidad de cada territorio es diferente. La gobernadora Clara Luz Roldán insistió en la necesidad de abrir la economía pero que si es necesario volver a tomar medidas, se tomarán. Por eso para nosotros es tan importante que podamos reactivar la economía obviamente cumpliendo los protocolos de seguridad. Lo hemos dicho y estamos preparados para que si los casos aumentan y si el ministerio ve que se nos está desviando el tema de inmediato volvemos a reactivar la cuarentena o lo que haya que hacer. Pero yo insisto, los centros comerciales no puede haber un sitio más seguro que un centro comercial para poder hacer unas medidas de bioseguridad y de que podamos empezar a reactivar la economía en un sector que como dice el sector de la manufactura y nosotros para qué trabajamos si no tenemos dónde vender si no les hemos abierto la posibilidad a los centros comerciales. La mandataria destacó el trabajo coordinado que se ha hecho con las autoridades nacionales, departamentales y municipales lo que ha permitido que los contagios estén dentro de los rangos calculados. Con todas las alcaldías, nosotros vivimos en permanente contacto con el alcalde de Cali, con los alcaldes de los demás municipios. Nuestra mayor preocupación es Buenaventura y no los hemos desamparado. Nosotros sabemos que vamos a tener que asumir mucho de la capacidad de Buenaventura. El ministro Fernando Ruiz se reunió también con los representantes de las EPS.